Salvo que realmente uno tenga un dato muy puntual y que no te puedan mentir en la cara o lo tiran para adelante, es el cumpleaños de mi hijo, hablamos otro día. No te puedo creer. Digo, es difícil. No te puedo creer. Ay, me sucede, me caí mal. Bueno, estamos seguimos. Hubo un pequeño corte de luz, estamos todavía sin luz en el estudio, pero calculo que ustedes nos están viendo en su casa. Digo, es difícil para ellos porque es Jorge Real el que escribe. Jorge Real teniendo el dato, porque cuando vos le preguntas eso es porque tenés el dato y él sabe que tenés el dato. Vamos a hacer una cosa, miren el otro chat. Así seguía el chat ya con Sabrina. Nene, soy Jorge Real. Para no hablar estupideces, ¿cómo estás con Sabrina? Aunque sé que la pregunta no tiene respuesta. Nene, hace dos meses estamos separados, pero elegimos veranear con nuestros hijos. Gracias por preguntarme vos. ¿De verdad? Sí, que tengas un gran año. Saludos a todos. Gracias por preguntar vos. Abrazo. Otro. Hola Sabrina, soy Jorge Real. Recién Luciano me contó lo de la separación. Hola Jorge. Sí, estoy acá con él. Estamos separados, por suerte. ¿Por suerte? Sí, cuando las cosas no van, lo más sano es separarse. ¿Qué pasó con el posteo? El posteo no fue mío. ¿Fue un hacker o fue otra persona conocida tuya? Hacker. ¿Querés hablar, vos o Luciano? No, hoy es el cumple de mi hijo, estamos con ellos. Perdón. Perfecto, insisto mañana. Les mando un beso y disculpen. Gracias. Beso. Bueno, ahí estaban, estos eran los chats que ayer intercambiaba tanto con Luciano como con Sabrina. Ahí está la famosa frase, por suerte, existe, ahí la están viendo, ahora la pueden reproducir, la pueden contar. Esta es la frase que nos llamó la atención a todos por la frase. Sí, obvio. Porque parecía como de alivio. Estoy al lado, sí, parece como de alivio. Me alivié, ya lo pude decir. Por eso cuando yo la veo, pongo esa cara de sorpresa que ven todos, yo digo, ¿qué es esto? Y se me lo hago.